El crecimiento de la población en la Ciudad de México ha provocado que las principales vías de acceso se saturen, pues cientos de personas intentan diariamente llegar al lugar donde labora. Todos los puntos o las salidas y entradas a la Ciudad de México son importantes. En el caso de México-Toluca, es una comunidad importante, la del Estado de México, que viene a trabajar a la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya no existe capacidad para desarrollar vivienda en donde puedan vivir las personas que trabajan en la capital y entonces se requiere y se han tenido que ir a vivir a zonas que conurban con la Ciudad de México. Yo creo que todos los accesos, como dije, a la Ciudad de México, todos requieren de un sistema, un transporte masivo, bien analizado, bien estudiado, en donde pueda conectarse con los sistemas que hoy tenemos, hablando del metro de la Ciudad de México. Yo creo que si nosotros logramos tener estaciones en las cuales tú puedas utilizar el metro para transportarte y de ahí conectarte con los sistemas transurbanos, pues en ese momento vas a poder conectarte y evitar ese movimiento adicional que tienes hoy de coches de la México-Pachuca, de la México-Querétaro, de la México-Jornavaca, de la México-Toluca. O sea, todos los accesos que tenemos a la Ciudad de México, todos están rebasados para lo que fueron creados. No puedes decir que para todo el metro es la mejor, pero yo creo que en un buen sistema de transporte se ha demostrado que el país creció cuando tuvimos más kilómetros por año construidos que en los últimos años que dejamos de construir metro. Yo creo que la ciudad requiere metro, es una manera de mover eficiente y eficazmente a la población. Si la combinas con otros sistemas de transporte que por condiciones topográficas o por condiciones geográficas, etc., pueden aplicar, como puede ser un metrobús, como puede ser incluso, podrías regresar a sistemas masivos que en otros países funcionan y que están perfectamente articulados como un tranvía, en donde, bueno, depende de qué tipo de movimiento, origen, destino quieres tener, la solución del transporte masivo que debes de aplicar. Yo creo que cada vez deberíamos de tener menos microbuses, cada vez deberíamos de tener menos vehículos, porque eso no nos va a ayudar. El tema de los segundos pisos tampoco es algo que nos va a ayudar, porque los segundos pisos tarde o temprano se saturan con los vehículos y tarde o temprano vuelven a hacer arterias colapsadas. Lo que necesitamos es el transporte bien planeado, bien pensado y que transporte a la mayor parte de la gente. El Tren Médico Toluca en el momento que esté terminado es un sistema que sí va a reducir los tiempos de manera importante. Ojalá el proyecto se haga como estuvo conceptualizado de origen, o sea, sí debe de llegar a observatorio, o sea, tiene que ser un trayecto completo. Yo creo que no soluciona que llegue a Santa Fe, porque en Santa Fe no hay en donde pueda recibirse a la gente y de ahí transportarla al siguiente punto. Si llega observatorio, en observatorio sí se puede comunicar con diferentes medios de transporte que te permitan llegar a cualquier destino que vayas.